Hola, muy buenas noches. En esta oportunidad les solicito a todos ustedes que me acompañen a un lugar muy especial. Señores, esta noche conoceremos a los verdaderos vanilejos. Esta noche llegue con nosotros a un pueblo cargado de historias sorprendentes, Vaní. Vaní, Vaní, quien tu tierra pisa por toda la vida no podrá olvidar. Junto al doctor Cruz Jiminyán, 100 grados lleva a cabo un exitoso operativo médico. Por primera vez, Modesta Soto revela las verdaderas causas, motivaciones y circunstancias del crimen del padre, Guillermo Soto. 100 grados conversa con Carlos Daniel Valentín en su celda de la cárcel pública. Nos reunimos con el caldenar López Rodríguez. Este nos dijo, le dijo a mi papá que era mejor que nos quedáramos callados y que no hiciéramos nada, porque podía pasarle a él, a mi padre o a cualquiera de nosotros los sobrinos, lo mismo que le había pasado al padre Soto. Cientos de personas acuden a la extraña aparición de una virgen en uno de los cristales de este ventanal. Es solo su prestición. Descubre el misterio junto a nosotros. Un paño limpio para ver si la imagen permanece. Conozca de cerca a José Tomás Pérez, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. No es un guerrillero, no es bravucón, pero tiene la inamovible decisión de seguir en el puesto. En consecuencia, nosotros no teníamos por qué correr con el desprestigio de que este es un partido de ladrones. Sobre esta hermosa reserva natural conocida como Presa de Atillo, se ha provocado un verdadero desastre ecológico. Cientos de peces muertos flotan sobre la superficie del río Yuna, en donde se observa una mortal película de alta contaminación. Todos sospechan de la empresa minera Falcon Bridge como posible responsable de lanzar las sustancias venenosas. Del tamaño de los peces que están muriendo aquí en la presa de Atillo. No estamos hablando de pececitos, estamos hablando de peces de esta magnitud. Desde la presa de Atillo, espérelo en este mismo programa. Esta noche, espere en 100 grados. La historia de una mujer al borde del peligro. Yo no pensé en mis hijos. En el muelle de Jaina encontramos polizontes en plena acción. Tirándole puñalado a un estero ahí, porque uno va a buscar vida para allá. Eduard, atrapado por una enfermedad mortal, está decidido a seguir con vida. Mi mente, mi mente está viva. Espérelo en este mismo programa. Y viene con hambre. Esta noche, espere en 100 grados. Volvemos a San Pedro de Macorís, a recibir las bendiciones de un joven que ya ha salvado muchas vidas. Que no hay que tener esperanza. Hay que tener fe. Toda la verdad sobre el proyecto Manabao Bejucal Tavera, considerado una amenaza social y ecológica que arrasará con un pueblo, su gente y su río. ¿Con quién trabajaba ese señor en el 85? En la corporación cuando ministraba el ingeniero Marcelo Jorge Pérez. O sea, que se conoce muy bien. Hay un buen matrimonio ahí sin divorcio. Fundaciones que nadie conoce, pero que reciben mucho dinero. Yo le puedo decir, de los organismos que se conocen, que son públicos, nosotros, pues, yo no sé. Espérelo en este mismo programa.